Saludos amigos, regresamos al nuevo diario en la tarde y para nosotros es un honor poder conversar con Rosaliz Calderón. Rosaliz Calderón es de las top 50 mejores profesoras del mundo. Para nosotros es un honor tenerle aquí en el nuevo diario en la tarde y poder conversar con ella sobre varios temas respecto a la educación y sobre todo conversar con ella sobre estos proyectos que ella ha presentado y que la han colocado en esa posición en el ranking mundial de maestros. Bienvenida Rosaliz Calderón. Muchísimas gracias, para mí es un inmenso placer estar aquí compartiendo con ustedes hoy. Rosaliz, queremos conocerte, el país quiere conocerte, ya hemos escuchado acerca de tus hazañas, de lo que has hecho, de tus contribuciones a nivel de educación. ¿Quién es Rosaliz? Bueno, Rosaliz Calderón es una docente que trata de generar cambios en mi país, tanto en el sector, o sea, en los docentes como también en la misma educación. O sea, la transformación y el cambio que a mí, o que quiero impulsar, es en los alumnos, pero también en los docentes. Me gustaría saber en qué consiste su proyecto de pedagogía hospitalaria. Bueno, primero voy a empezar definiendo lo que es la pedagogía hospitalaria, para que las personas sepan de qué estamos hablando. Es una rama de la educación que busca responder a las necesidades de los niños en situación de enfermedad. Los niños cuando tienen una enfermedad crónica, se apartan durante mucho tiempo de la escuela, pasan mucho tiempo en el hospital, entonces la pedagogía hospitalaria entra dentro del hospital, o en sus casas, y responde a esas necesidades. Entonces, conecta la escuela con lo que es el hospital, y esto lo que busca es evitar la decepción temprana, el abandono, el síndrome del hospitalismo, que los niños se mantengan conectados con lo que es su identidad, porque cuando un niño va a un hospital, ya no es un alumno, ya no es Juan, no es Pedro, no es María, es un número de una cama, es un paciente, inmediatamente ese niño entra en contacto con un docente, recupera su identidad, porque ese niño es un alumno, es un amigo, es un hermano, es un hijo, y dentro de este escenario educativo, él vuelve a retomar esa identidad, ese papel, ese rol, que es tan importante porque los niños vienen desde que, ya ahora mismo, desde que nacen los niños y están en la escuela. Nosotros nos mantenemos en constante estudio, aprendiendo, la parte educativa es algo ya de nosotros, es muy difícil que una persona no esté aprendiendo algo ahora mismo. Todos estamos buscando eso, entonces, es una parte esencial, y es arrancado del niño en el momento que se encuentra en un momento tan difícil como es una enfermedad. Entonces, el proyecto que yo he creado es una fundación para impulsar la pedagogía hospitalaria en nuestro país, porque en nuestro país no teníamos ninguna experiencia, no teníamos ningún trabajo que se hiciera, no se estaba resolviendo esto, que es un asunto de derecho, los niños tienen derecho a recibir educación donde quiera que estén, y eso es lo que buscamos, impulsar la pedagogía hospitalaria en nuestro país para que se haga ya a modo de país, como no solo que exista una institución, una fundación que haga este trabajo, sino que también nuestro gobierno, nuestro sistema educativo lo pueda incluir. Muy bien. Justamente en nuestro país, pero específicamente en la ciudad, ¿conoce usted de algún lugar en donde haya una cantidad importante de niños que estén en esta condición, y si se ha acercado entonces a esos lugares? Bueno, en los hospitales pediátricos nosotros tenemos niños con distintas patologías, diferentes situaciones de enfermedades que los apartan constantemente de lo que es la escuela, y hemos estado trabajando, hemos trabajado en algunos hospitales, no de manera fija, pero hemos tenido contacto y ahí es que hemos podido trabajar con algunos niños, pero de manera como oficial que si está la estructura dentro de un hospital todavía no existe. ¿Y cómo ha sido este impacto en los niños? Principalmente, no sé si es el hospital en donde ha tenido la oportunidad de visitar, pero el Robert Reed Cabral, que es uno de nuestros principales hospitales de atención infantil, hay muchos niños con problemas o enfermedades crónicas, en este caso hidrocefalia, hablamos también de cáncer. ¿Ha tenido usted el contacto directo con ellos y cuál ha sido el resultado, cuál ha sido el impacto de llevar educación a niños que están en una condición delicada de salud? Precisamente en ese hospital no hemos tenido ese contacto directo, pero sí hemos trabajado con otros como el Instituto de Oncología, hemos tenido también alumnos de otros hospitales. No siempre los alumnos que nosotros hemos intervenido vienen directamente del hospital, sino pueden venir referidos por otro alumno, por otro padre, por una escuela, vienen por diferentes vías y diferentes contactos, pero el impacto es maravilloso. La gente dice normalmente, y eso no le va a hacer más mal que bien, porque entienden que la tarea de educar es una tarea aburrida y no es así, es una imposición y no es así. Los niños cuando están en un hospital, ellos piden a gritos, yo quiero continuar con mis estudios, no quiero perder el año escolar, y son ellos que motivan a los padres o lo empujan y a la escuela también a tratar de buscar soluciones. Entonces, el impacto, esos niños, la mayoría, es sorprendente que siempre tienen mucho éxito en sus calificaciones porque están en un lugar donde están impedidos de cualquier actividad educativa, entonces ellos tienen más empeño, más motivación por aprender y los resultados son verdaderamente gratificantes. Tenemos testimonios muy lindos de niños que hayan terminado sus estudios, que se han graduado, que han tenido éxito en la escuela y siguen agradecidos, tanto sus padres como los niños, por esos resultados y por ese apoyo que recibieron en ese momento. ¿Solamente está la visión de los hospitales, las clínicas o niños que tienen esa condición o también desde su casa? Sí, la pedagogía hospitalaria interviene tanto en el hospital como en las casas porque tenemos niños que por alguna razón todavía no pueden ingresar a la escuela, ya que tienen que guardar cierto tratamiento desde sus casas o están en tiempo de recuperación, entonces ahí es donde el maestro va a su casa y también interviene y trabaja con el niño. Pero hay algo muy importante que me gustaría señalar es que esto no se hace de manera particular e independiente, esto tiene que ser en cooperación y en apoyo con la escuela de origen del alumno. El alumno tiene que estar inscrito en la escuela porque todo trabajo que se hace con ese niño, ya sea en el hospital o sea en su casa, debe ser reportado a la escuela para que la escuela lo valide y el niño entonces pueda tener ese seguimiento en sus estudios. Y también decirles algo bastante importante, que no se trata de que el niño pase de curso por pena, porque tiene una enfermedad, se trata de brindarle esos apoyos de acuerdo a las posibilidades que tiene en este momento, de hacerle las adecuaciones que necesite, pero que el niño también entienda que es una responsabilidad que también conlleva un esfuerzo y que es un trabajo que está haciendo igual que cualquier otro niño con ciertas adaptaciones por la situación que está viviendo en el momento. Interesante todo esto. Me gustaría saber si te han escuchado desde alguna instancia, autoridad de educación en el país, el Ministerio de Educación, sea la asociación privada de colegios privados, para implementar esto del Ministerio de Salud Pública o de la Asociación de Clínicas Privadas. ¿Has tenido algún encuentro? ¿Le ha llamado la atención a ellos este proyecto? Nosotros en el 2018 presentamos una propuesta en la Cámara de Diputados para que sea posible el tema y las aulas hospitalarias en nuestro país. Como resultado de esta presentación, se creó una ordenanza en el mismo año, la ordenanza 4-2018, donde se habla de las aulas hospitalarias como respuesta a los niños que se encuentran en situación de enfermedad, que después de unos 15 días, que ya es un tiempo bastante largo, entonces que puedan recibir la educación. Tenemos esto en la ordenanza y para mí es un logro. Ahora el siguiente paso es que nosotros podamos ejecutarlo, que podamos aprobar este proyecto, que se pueda crear un plan piloto donde podamos entonces brindarle ese apoyo a los niños, tomando en cuenta que esto no es una caridad, esto es un derecho, es un asunto de derecho. Y debemos de urgentemente resolver esa situación porque estamos impidiendo a los niños de su derecho a tener educación en cualquier momento de sus vidas. Es como lo dice nuestra constitución, que tienen derecho a recibir educación. Lo único que impide que un niño reciba educación es su propia disposición que salga de él mismo, que se niegue, pero después tenemos que brindarle todas sus posibilidades y el acceso a la educación. ¿Cómo tú ves, partiendo ya desde lo que haces, de la gestión, porque yo lo veo como muy humanitario también, pero cómo tú ves el comportamiento de los maestros dominicanos cuando lo relaciona con pruebas internacionales, como la prueba PISA, pero el método de enseñanza, cómo tú ves y reconoces debilidades y fortalezas en el método de enseñanza del sistema educativo dominicano? ¿Cómo yo reconozco? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tú ves la metodología de enseñanza? Porque tú tienes una metodología de enseñanza. Vas a los hospitales, tienes una maestría, te ha dedicado a eso, lo veo muy humano, pero mirando el sistema dominicano de educación, el cuerpo de maestro del sistema dominicano, cómo tú lo evalúas, cómo tú lo ves, qué deben mejorar, qué deben hacer para tratar a los niños, de que el niño aprenda. Porque te voy a decir una cosa, si tú eres un mal maestro, no importa que tú vayas a un hospital a darle clase. Tú tienes que amar eso. Tienes que tener metodología para eso. Entonces, quería saber esa opinión tuya. En este sentido, es un asunto de doble vía. Los maestros necesitan el apoyo y para poderse centrar en este trabajo tan importante y también como país, como gobierno, tenemos que también centrarnos en un objetivo claro. Porque a veces cambiamos mucho de metodologías y de procesos, de procedimientos, y eso también dificulta mucho, porque cada vez que aplicamos algo nuevo, es un proceso que lleva tiempo y debemos de determinarlo. Pero, en general, los docentes, tenemos docentes muy buenos trabajando en las escuelas que requieren también muchísimos apoyos. Y yo creo que partiendo desde ahí, hay algo muy importante que se debe tomar en cuenta, que la educación no es solo enseñar un contenido, sino es responder a las necesidades de los niños. Cada niño tiene una necesidad diferente. Y si partimos desde ahí, tomando en cuenta que un niño tiene una necesidad distinta de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su realidad, entonces vamos a poder apoyarlo de manera integral. Entonces, no es solo dar la clase y aplicar un contenido, sino adaptar y hacer todas esas adecuaciones que ese niño necesita. Porque muchas veces se quiere como que el alumno, el niño, o sea, que se adapte a la modalidad del docente, a una metodología, y es todo lo contrario. Aquí, vamos a decir, el individuo más importante es el niño, y el docente es el actor fundamental en este proceso, que debe de crear todas esas posibilidades, con todos los apoyos que requiera, para que ese niño pueda ser educado y para que reciba lo que realmente necesite. Entonces, digo doble vía siempre porque el docente es fundamental, pero también el apoyo que tenga ese docente en la escuela, tanto de los líderes del ministerio, de los gestores, de la familia, en todos los sentidos, también va a hacer que ese cambio realmente se genere. ¿Tú crees que desde el gobierno deban implementar ese sistema que tú estás implementando como fundación, a nivel privado, que tenga una dirección que se encargue específicamente de eso? Claro que sí, eso se necesita urgentemente, porque estamos aquí, estamos faltando. Y realmente, este proyecto de la fundación está creado, pero mi objetivo principal no es que sea una fundación que dé respuesta a los niños, yo le puedo dar respuesta a una cantidad pequeña de niños, pero realmente es una política que debe de existir, debe de existir un departamento, una coordinación que trabaje en todos los hospitales de nuestro país, brindándoles respuesta a los niños, y es como, no voy a cansarme de repetir esta parte, es que es su derecho, es el derecho de los niños de recibir educación, y estamos ahí como en esa línea roja, fuera del mapa, en ese sentido, porque no estamos cumpliendo, no lo estamos haciendo. Para que le envíes, por favor, un mensaje final a toda la audiencia, y a los padres, y a las autoridades, respecto a este tema tan interesante. Yo creo que tenemos que educarnos más, no solo es responder a esa necesidad, pero yo creo que hace mucha falta que se incluya este tema en las universidades, que todos los docentes reciban esta orientación, que conozcan lo que es la pedagogía hospitalaria, para que desde su contexto, desde su entorno, puedan darle respuesta a los niños, cuando se encuentren en una situación como esta, crear los escenarios, el espacio para poder ayudar a los niños en todas las etapas de su vida, y el mensaje que quiero dar aquí es que no tenemos todavía una estructura como gobierno para responder a esta necesidad, pero cada docente, desde su contexto, puede brindarle apoyo a sus alumnos en un momento como este, que no lo dejen fuera, que no le digan, vuelve cuando te sanes o cuando te recuperes, porque no sabemos si va a volver, sino que le brindemos ese apoyo en este momento tan importante, que estemos ahí acompañándolos y brindándole las herramientas, haciendo las adecuaciones que necesite ese niño para que pueda continuar conectado con la escuela. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, interesante tema para nuestros amigos del Nuevo Diario TV. Vamos a una pausa y regresamos en breve. De vuelta al barrio, llega a Baní, el domingo 10 de diciembre a las 9 de la mañana, en el Polideportivo Máximo Gómez. De vuelta al barrio, por una convivencia sana, un programa especial del Ministerio de Interior y Policía por el rescate de nuestros barrios e impactar a la juventud. Invita Ministerio de Interior y Policía Elizabeth, o Elizabeth, como le dicen por allá, solicitó su cuenta de ahorros en Banreservas, Nueva York y le manda sus dolaritos a Mamá Toña, dinerito que mamá está esperando para poner su paca full de pinta navideña para todo el barrio. Anita se ha convertido en su mejor cliente, recomendando combinaciones a lo influencer. Y es que Perla ahora le ayuda con su contenido y a cambio le salen par de pintas. Mamá Toña, Anita, Perla y pila de gente más se alegran que Elizabeth le mande sus chelitos a Mamá Toña por el app Banreservas. Banreservas, detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada día miles de dominicanos inician una nueva aventura, un viaje cargado de esperanza en busca del sustento para sus familias y de proporcionar alimentos frescos a todos los dominicanos. Hombres y mujeres que se adentran en nuestros mares en busca de un futuro mejor. Con el Plan Nacional de Muelles Pesqueros dignificaremos esta importante actividad económica transformando la vida de más de 15.000 pescadores, sus familias y todo su entorno, dinamizando la economía local e impactando su calidad de vida. Con un puerto seguro apoyamos el desarrollo sostenible del gobierno dominicano. En Apordón, trabajamos de la mano con los pescadores, de cara a nuestra gente y de frente al mar. Autoridad Portuaria Dominicana Regresamos, amigos, luego de tan interesante tema. Y hoy es viernes, señores. ¿Qué fue lo que pasó a Neudi, Eduard, amigos, con el sancocho más grande, el premio Guinness? Yo creo que, desde que yo vi a Manuel Jiménez ahí, yo supe que no iban a llegar. ¿Pero no dieron el premio así o no? No. ¿Faltaron más sancocho? Faltaron, faltaron como 2.000 y algo de libras. ¿Y cuál es el sancocho más grande del mundo? Ese. Entonces, entonces. Mira. No, ese es el parámetro. Ahora, feo, feo, feo. No, las fotos no ayudaron. No, no ayudaron. Ahora, yo te voy a decir. El sancocho más feo de la bolita de Dios. Vamos aquí. Eso parecía un agua de cloaca. ¿Qué era lo que parecía? Eso era un agua de cloaca. Literalmente. Yo no me lo como ese sancocho. Mira, yo no sé cuántas sopitas le echaron a ese sancocho. Oye, 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 espera. Como el dominicano, yo te voy a decir algo. ¿De cuántas canes? Ahí había más de 400 personas ese día. Dice 26.000 libres, Carlos. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta. Mucha. Yo no vi. Yo no hubiese dicho a la gente que le cayó. Mar, nada más por estar en la chelcha. Qué desperdicio. Yo no vi a nadie diciendo que le cayó más el sancocho. Y es lo que tú acabas de decir. A la pregunta, ponme a Neu de ahí. A la pregunta que tú hiciste. ¿Cuál? ¿Cuál es el sancocho más grande del mundo? Ese es el sancocho más grande del mundo. ¿Por qué? Dime tú. Ese tiene que ser el parámetro. ¿Por qué no hay otro? No llegaron a las libras estimadas. Así es. Pero se convirtió en el sancocho más grande del mundo. Era casi 36.000 libras que exigía. Le voy a explicar eso. ¿Cómo ellos saben que el parámetro? No, no, le voy a explicar eso. Miren. Vamos a explicarlo ahí. No, señores. Miren lo que pasa. Cuando la República Dominicana se inscribió para ser el sancocho más grande del mundo. Dijo de qué tamaño le iba a hacer. Dijo de qué tamaño. Dijo de qué tamaño especificó el libraje. Eso existe. El libraje. La cantidad de libras que iba a tener. Entonces, ustedes saben que cuando usted está cocinando, eso se consume. Y aunque ellos echaron esa cantidad, resulta que al momento del pesaje le faltaron más de 2.000 y pico de libras para tener esa cantidad que ya habían inscrito. Es decir, no se logró, no se logró. Debieron convertirlo en asopado. Exacto. Echale a 2.000 libras. 20 quintales de sancocho. Es importante, miren. Nosotros estuvimos conversando con Manuel Jiménez el domingo después de sancocho. Ahora debieron echarle piedra. Y él decía eso. Ellos estaban claros de que no le iban a dar. Debieron echarle piedra a sancocho. Pero oye, ellos estaban muy claros de que no iban a tener. De que no es asal de Manuel Jiménez. No iban a obtener la cantidad que aprobaba. Es decir, la cantidad que ellos inscribieron. Sin embargo, Manuel Jiménez decía que aunque no lograron el cometido, le iban a dar una certificación de que efectivamente es el sancocho más grande que se ha hecho en el mundo. Pero no el récord de ser el sancocho más grande del mundo porque no lo inscribieron. Es decir, no tuvieron al momento de cocción completa del sancocho la cantidad por la que habían inscrito ese sancocho. Esa era la misma gente que lo iban a hacer en Estados Unidos. Era el mismo grupo. Sí, era el mismo grupo. Y que esto contaba. Era en Boston que lo iban a hacer. Exacto. Contaba con la participación también del Ministerio de Agricultura. Perdón, de Agricultura y también del Ministerio de Cultura que fueron parte de los ejecutivos. ¿Y que 40 millones de pesos se ha gastado ahí? Yo no sé. Hay un rumor. No, pero yo te voy a decir. Hay un rumor, señores. ¿Y que 40 millones de pesos? Hay que ver si ellos pagaron lo de la alcaldía. Es decir, el espacio. Las instalaciones no creo. Me imagino que algo debiera que pagara. Ay, me 40 millones de pesos un sancocho. ¿Cuánto cuesta la transmisión del día entero que hizo el Canal 5 ahí? El día entero. Que llevó talento y llevaron artistas. Con talento, tarima y transmisión directa en el 15 y en momentos determinados en el 5. ¿Cuánto cuesta eso? Ahí, si tú no le buscas por lo menos 4 millones de pesos a Gómez Díaz, tú no sales ahí. ¿Cuatro? Yo poniendo que él se lo chanceara, que él se lo chanceara eso. No, eso es demasiado poco. Una transmisión de ese estilo debe costar por encima de los 15 millones de pesos. Y como era un récord guine, si la transmisión era una donación. Creo que era por Telecentro. No, no, no. No, no, que donación. Pero también se transmitió por Telecentro Nacional. No, no, porque noticia ahí en el sumo. Eso es la noticia. Eso es la noticia. Un evento entero. Eso es un evento. La noticia era cuando empezaron y cuando terminaron. Tú le mandas un camarógrafo y tú le pones 30, 40 segundos en el noti. Y ya. Y ya. Eso es la noticia. Eso fue una transmisión en vivo de tiempo completo. Completa. Fue todo un show durante el día completo. Y en horas de la noche había mucha gente. Al principio no. Y también es... No, en la tarde había mucha gente. Lo que pasa es que hacía mucho sol. Y como eso es un anfiteatro abierto, la gente estaba ahí en otro lado. Pero luego de eso, en la noche, la gente se aglomeró a otra cosa. Habían artistas ahí. Había un show artístico. Había un montaje de tarima y de sonido. No creo que 40 millones. Ahora, ellos sí recaudaron con todos esos patrocinadores. Sí. Yo creo que ahí nadie perdió. Yo creo que ahí nadie perdió. Los organizadores yo creo que no perdieron. Ni siquiera los que fueron como los espectadores. Porque había mujeres ahí con su cantina. Que parecía que iban a comer el domingo. Claro, claro. A comerse sus sancochos. La gente come de todo, señores. Bueno. Lo siento es que tendrán otra oportunidad de hacerlo. ¿Dónde lo harán ahora? Y ustedes vieron el mensaje para finalizar y cerrar esta programación de la Policía Nacional. Va a seguir. Claro. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo también. Que tomemos... La policía de todo el mundo da mensajes preventivos y hasta pone el letrero en otros lugares. De que se cuide. De que se cuide esta zona, esto y esto, claro. Cuidado. Llegó diciembre. Entonces, se le suma también a esa publicación lo que dijo el rector de la UAS hoy. ¿Qué dijo el rector de la UAS hoy? Ah, eso sí. Que las clases de noche tienen que ser virtuales porque acá hay muchas delincuentes. Eso sí una derrota al sistema y a las políticas públicas de seguridad de nuestro país. Bueno. ¿Qué te digo? Es decir, ahora todo va a ser virtual porque le van a encontrar una circunstancia a todo. No estoy en contra de la virtualidad. No, y que... Según esa lógica. Orlandito Villegas, por ejemplo, tiene el tema del teletrabajo. Una propuesta que... Pero que eso es real. Eso puede utilizarse, pero es distinto. Usted no... Mira, solamente con el bajo nivel de muchos de los estudiantes universitarios que hay en este país. Ya tú sabes, ¿sí? Cuando se miden... Por ahí no van a aprender. ¿Eh? Por ahí no aprenden. Por mucho menos. Pero hay un video en YouTube, usted puede buscarlo. Hay un video de una jovencita que el profesor está pasando lista. Y ella está diciendo, el profesor no le responde, le dice de todo por ahí. ¡Eh! Y el profesor... ¡Ah! Tenía el micrófono encendido usted. Se hizo viral eso hace un año. Entonces, yo creo en la virtualidad. Pero para dar educación continua, así de forma permanente, a estudiantes que van a iniciar un primer ciclo, hasta cuatro años después, yo no creo que a la hora de medirlos, esos estudiantes puedan garantizar que han adquirido los conocimientos necesarios. Señores. Ojalá lo hagan, pero yo no apuesto a eso. Don Milton Rey Guevara dijo, es difícil construir un tribunal en 12 años, pero es muy fácil destruirlo en cuatro. ¿Qué? Así es. ¿Y ese mensaje? Así que, pendiente a los que van a escoger el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, superior, perdón, electoral. Super... Es constitucional. Es constitucional. Que dirige el magistrado Milton Rey Guevara, y que en los próximos años va a estar dirigido por otra persona. Así que mucho cuidado, ya se hicieron las... Ya culminó el proceso del consejo. De la entrevista a los candidatos, tuvieron muy buenos, muy buenos, muy buenas entrevistas. Interesante, señores, vámonos, que ya está bueno. Feliz viernes. Vamos a comer sancocho ahora en la casa de Nau. Feliz fin de semana. Ahí sancocho, por ahí.